Hoy quiero compartir contigo una oración muy poderosa y antigua del santo mago San Cipriano, que pondrá dinero en tu bolsillo en solo 9 minutos. Sí, así es. Esta poderosa oración de San Cipriano utilizará toda la magia y el poder del santo mago para dirigir un fuerte flujo de dinero hacia ti en solo unos minutos. Y para que esto suceda, solo necesitas tener fe y creer en la magia de esta poderosa sesión del Poderoso que no escatima en esfuerzos para realizar milagros en la vida de sus devotos. Justo después de esta oración, una fuerte onda energética enviada por San Cipriano te alcanzará, haciendo que el flujo de dinero y prosperidad te acompañe de ahora en adelante, brindándote una vida llena de prosperidad. Esta oración sigue la línea de San Cipriano, el santo, que por esta razón tiene la bendición y permiso de nuestro Señor Jesucristo, haciendo que el poder del santo mago San Cipriano te acompañe de ahora en adelante, para que el ya muy fuerte flujo de dinero guiado a tu vida sea aún más poderoso y grandioso. Cree en la fuerza y poder del santo mago San Cipriano. Sus milagros se difunden y se comprueban en la tierra, y son muchos, por esta razón, comparte esta oración con mucha fe, porque minutos después de terminarla, recibirás un fuerte flujo de dinero entrando en tu casa y en tu vida. Así que ahora, vamos a relajarnos, calmar la mente y el corazón, elevando nuestros pensamientos a la figura de San Cipriano y Jesucristo. Respira profundamente varias veces y cuando te sientas listo, puedes comenzar con la oración con mucha fe, dejando mucha energía en las palabras. El grandioso mago San Cipriano te invoco en esta petición de auxilio y socorro urgente para que vengas en mi favor y me bendigas infinitamente con un fuerte flujo de dinero inmediato y que retires de mí en este momento todas las energías y personas negativas que puedan estar limitando mi crecimiento financiero, profesional y espiritual y para que puedas recibir la bendición financiera inmediata del cielo a través de tu poderosa mano, magia de luz. Vengo hoy a través de esta oración a pedirte la victoria urgente en mi vida financiera y también para que tenga la protección en mi camino hacia el éxito para que pueda poseer todo lo que me corresponde en esta vida. Te pido, glorioso mago, Santo San Cipriano, una respuesta rápida e inmediata a resolver mi problema abriendo caminos favorables y muy prósperos y para que pueda recibir un gran flujo de dinero en los próximos años. Te invoco en esta oración para pedirte la gloria urgente en mi vida financiera. En los próximos nueve minutos de oración pido hoy, mi santo, que increíblemente en nueve minutos lleguen a mí muchas oportunidades lucrativas que me permitan la entrada de dinero en mi casa y en mi vida. Y desde ya estoy muy agradecido por tu intercesión divina inmediata que la prosperidad que la prosperidad y la abundancia estén siempre presentes en mi vida porque sé que tu poder es grandioso y tiene total permiso de nuestro Señor para realizar maravillas en la vida de tus devotos. Creo sin dudar que en solo nueve minutos me concederás de manera mágica un flujo muy fuerte de dinero y prosperidad. te pido que me envuelvas en la alegría divina del universo para que la gran suerte me encuentre. dirigí un flujo constante e infinito de dinero hacia mí a través de tu magia que una fuerte lluvia de prosperidad se apodere de mí en los próximos nueve minutos. Este es mi deseo mi petición para ti grandioso Mago Santo San Cipriano Señor de las puertas de la fortuna divina que tu mano poderosa y gloriosa pueda estar sobre mí en todo momento bendiciéndome y protegiéndome para que pueda superar esta mala etapa y el desánimo que me acompañan ante con mis objetivos con mucha finanza serenidad y plenitud pido también mi santo mago que el Señor me conceda sabiduría para que sea bendecido en todos los negocios en los que me involucre y que sea como un gran y poderoso imán para atraer dinero en los buenos negocios mucha suerte y prosperidad que las fuerzas del universo sean dirigidas a través de tu magia sobre mi persona generando la energía que necesito para alcanzar la libertad para alcanzar la libertad financiera que tanto anhelo y necesito creo confío entrego y realizo mi santo esta petición está en tus manos a partir de ahora y sé que estarás conmigo en los próximos nueve minutos para la realización de este milagro inmediato por mi fe y mi intenso deseo pido que derrame sobre mí la energía de la riqueza para que pueda ver tu mano fuerte y poderosa actuando en mi causa para que las puertas del dinero se abran rápidamente y que pueda multiplicar y prosperar en la vida financiera y que mis esperanzas se fortalezcan a través de tu poderosa magia porque sé que me cubres con tu poder y fuerza buenos días libertad financiera que tanto busco llega a mí lo más rápido posible y te pido que en sólo nueve minutos derrames mucho dinero sobre mí oh mago blanco de la fortuna y la prosperidad y gracias prosperidad y gracias santo mago por estar conmigo en todo momento y por estar trabajando en este milagro que te pido en los próximos nueve minutos y así sea amén todo poderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder pierde poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén creo creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la carne y la vida eterna amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecarne y la vida eterna amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer acción y líbranos de todo mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén dios 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 salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos letanía secreta san cipriano para alcanzar la prosperidad dinero en abundancia ser muy rico 100% efectivo adéntrate al reino de la prosperidad con la letanía secreta a san cipriano el mago de los milagros descubre los misterios ocultos e invoca las bendiciones divinas que te guiarán hacia la abundancia financiera san cipriano maestro de las artes místicas es invocado en esta poderosa letanía que revelará los secretos para atraer dinero en abundancia abundancia prepárate para un viaje espiritual que trascenderá las barreras de lo visible conduciéndote hacia un camino de riqueza y prosperidad sé testigo de las palabras sagradas que rompen brujerías y desbloquean tu vida para una solución inmediata deja que la luz de san cipriano guíe tus pasos en la búsqueda de la buena suerte la riqueza divina y la destrucción de los impedimentos financieros esto es más que una oración es una invitación a una transformación profunda en tu vida financiera déjate déjate envolver por la magia y la sabiduría ancestral de san cipriano abriendo puertas a la abundancia y el éxito embarca ahora en este viaje espiritual y permite que san cipriano sea tu aliado en la conquista de la vida financiera y la destrucción de los impedimentos financieros señor dios misericordioso escuchad nuestra humilde súplica invocamos a san cipriano vuestro siervo fiel a quien confiamos nuestras ansias y deseos deos san cipriano guíanos con tu sabiduría intercede por nosotros ante la luz sagrada de san cipriano hoy en nuestra súplica santo poderoso condúcenos por el camino de la gracia y la bendición san cipriano mago de la divina providencia desvela las puertas de la prosperidad oh santo benevolente abre los caminos de la luz en nuestra oscuridad en la escena de la fe san cipriano nuestro guía despierta en nosotros la llama de la confianza que tú alcancemos el favor celestial oh san cipriano consejero de los afligidos inspíranos a superar desafíos con con tu gracia disipa las sombras de la incertidumbre protector de las familias san cipriano cúbrenos con tu manto de amor y seguridad que nuestros hogares sean refugios de paz y que la armonía reine en cada corazón oh san cipriano defensor contra las artimañas del mal que tus oraciones desaten los nudos de la paz líbranos de las cajas de la adversidad concédenos la gracia de la liberación a ti san cipriano elevamos nuestra voz como súplica y humilde petición que tu intercesión alcance la gracia divina y que nuestro camino sea iluminado por la fe en comunión con los santos san cipriano ruega por nosotros que con tu ayuda podamos alcanzar la gloria celestial amén padre nuestro que estás en los cielos en la tierra y en todos los mundos espirituales santificado y bendito sea siempre tu nombre incluso cuando el dolor y la desilusión yera nuestro corazón bendito seas danos hoy nuestro pan de cada día danos padre el pan que fortalece las fuerzas físicas pero danos también el pan para el espíritu perdona nuestras deudas pero enséñanos antes a merecer tu perdón perdonando a aquellos que se burlan de nuestros dolores pisotean nuestros corazones y destruyen nuestras ilusiones que podamos perdonarlos no con los labios sino con el corazón aleja de nuestro camino todo sentimiento contrario a la caridad que este padre nuestro sea generoso para todos aquellos que sufren ya sean espíritus encarnados o desencarnados que una partícula de este padre nuestro vaya a las cárceles donde algunos sufren merecidamente pero otros por error judicial que vaya a los hospitales donde muchos lloran y sufren sin el consuelo de la palabra amiga que vaya a todos aquellos que en este momento pasan el umbral de la vida terrenal al plano espiritual para que tengan una guía y tu perdón que este padre nuestro llegue a los bordeles y levante a estas pobres criaturas que fueron llevadas allí por el hambre dándoles apoyo y fe que llegue al seno de la tierra donde el minero está expuesto a grandes peligros y que al final del día pueda regresar al seno de tu familia que este padre nuestro llegue a los diligentes de las naciones para que eviten la guerra y cultiven la paz ten piedad de los huérfanos y viudas de aquellos que hasta ahora no han tenido un pedazo de pan pido permiso ante el trono celestial para recibir el auxilio y amparo en esta noche de tu siervo y poderoso santo mago san cipriano para que escuche mi súplica en esta noche bendita que todo el coro de ángeles y arcángeles divinos esté alerta a mi alrededor para que junto el glorioso san cipriano vengan en mi auxilio san cipriano vengan en mi auxilio en este momento sagrado de oración pido que esta poderosa letanía resuene lo más alto de los cielos para que mi clamor pronunciado esta noche alcance lo divino y celestial san cipriano poderoso mago de la fortuna sabio conocedor de los misterios ocultos que tiene el poder de las llaves de la prosperidad concédeme las bendiciones de tu poderosa presencia e ilumina mi vida para que todo lo que toque se transforme en oro con las bendiciones de tu poderosa presencia e ilumina mi vida para que todo lo que toque se transforme en oro concédeme las bendiciones de tu poderosa presencia santo mago de dios escucha mi súplica milagrosa que tu magia ceremonial secreta me haga prosperar en todas las áreas de mi existencia física y espiritual supremo mago y hechicero pido tu amor y auxilio divino para tejer las líneas de mi destino imploro urgencia para recibir tu socorro financiero que esta potente oración haga fluir el dinero bendito en mi vida para que sea gracia de mi vida amén santo mago destruye para siempre brujerías hechizos impedimentos y bloqueos visibles e invisibles mentales físicos y espirituales que tu luz ilumine y deshaga las maldiciones que interfieren en mi existencia santo protector en crisis financieras líbrame de ataduras en la escasez protege mi hogar bendice mi familia destruyesa en tu luz renazco otra vez lleno de gracia de dios ruega por nosotros perfecto adorador del verbo divino escúchame llamado oh poderoso san cipriano príncipe de la magia suprema y soberana que reinas en las dimensiones espirituales pido ser digno de tus promesas ahora y para siempre comándame del ejército mágico del señor vengo con la premisión de nuestro señor jesucristo a pedirte riqueza fama y poder guardián del plano astral te suplico escucha mi súplica en este momento sagrado de oración guía y consolador del pueblo terrenal escucha mi pedido luz de los ángeles atiende la súplica de tu fiel siervo tráeme fortuna riqueza fama y poder fuerza divina de aquellos que están desvalidos y desesperados escucha mi súplica a través de esta poderosa letanía secreta atiende mi oración trae mi prosperidad abundancia riqueza fama y poder luz y confianza y poder luz y confianza en el último momento de la vida auxilio en todas las dificultades del mundo material y espiritual hazme un hombre muy próspero y abundante consolador de las almas en el purgatorio escúchame pedido te suplico que atiendas mi pedido de volverme rico y próspero escúchame súplica guíame hacia nuevos caminos de prosperidad y abundancia riqueza y fortuna santo y mago divino mira por nosotros supremo sabio supremo sabio de los poderes ocultos ruega por nosotros brujo y hechicero guíanos con tu dominio maestro en necromancia alma conductora ruega por nosotros ruega por nosotros señor de los misterios estelares ilumina nuestro camino ruega por nosotros maestro de todas las artes ocultas vago residente en etiopía inspira nos ruega por nosotros bautizado en nombre de la santísima trinidad escucha nuestra súplica ruega por nosotros y te en un año por celo en la santidad condúcenos a la virtud divina ruega por nosotros amén antiguo espíritu santo para llevar a todos la virtud divina intercede por nosotros decapitado y ascendido al cielo mira por nosotros incorporado a la comunión de los santos protégenos preservándonos de toda malevolencia guíanos por el camino de la bondad ruida por nosotros que así sea con la letanía secreta a san cipriano atraigo la prosperidad transformo desafíos en oportunidades y permito que la riqueza divina fluya abundantemente en mi vida que la magia de este momento sagrado abra las puertas de la abundancia guiándome hacia un futuro de éxito y realización financiera que así sea y así será en nombre de la sabiduría de Dios amén yo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna ama eterna amén creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección eterna amén creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Amén Padre Padre que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por lo hoy vamos a realizar una antigua oración que es de las mejores para destrancar nuestros caminos o destrancar una situación la que sea que vemos que no avanza de igual manera esta oración es maravillosa cuando la oramos todos los días nos abre los caminos de nuestra vida nos destranca nuestro destino yo les recomiendo hacerla todos los días y si no lo hacen así por lo menos nueve días seguidos hasta resolver la situación que está trancada les deseo que todo lo que tengan trancado en su vida sea destrancado destrancado y evolucione llegando al éxito que tengas un día bendecido con el permiso de nuestro señor jesús empezamos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén en tu nombre mi dios me postro a tus pies y a los de tu hijo jesucristo yo me someto a tu poderío yo me fortalezco en ti mi dios y en la fuerza de tu poder me revisto de todas tus armas mi señor para que quites todos los obstáculos de mi camino obstáculos que no me dejan avanzar en todo lo que me avanzar en todo lo que me emprendo no dejan evolucionar mi prosperidad y no dejan que mi vida avance y evolucione mi dios yo estoy en pie ante mis caminos con la verdad y tu justicia ceñida a mí y revestido de tu poder como mi coraza abrazando siempre el escudo de la fe así con todas estas herramientas declaro que mis caminos están libres de todo obstáculo mi prosperidad se llenará de éxito y mi vida eliminará todo obstáculo para avanzar con el poder la espada del poder de su palabra mis caminos ya están abiertos y llenos de triunfos en el nombre de jesucristo resucitado quien murió y resucitó obró destrancó evolucionó todos mis caminos mi vida mi destino mi prosperidad que todos los obstáculos del aire de la atmósfera del agua del fuego del viento del suelo y de cualquier energía negativa también desbloqueo obstáculos ocasionados por envidia o cualquier energía humana desbloqueo todo obstáculo ocasionado por un emisario del mal reclamo en esta oración la sangre de jesucristo para que cada una de sus gotas limpie y desbloquee todos mis caminos mi dios yo coloco la cruz de jesucristo entre mi ser y mis caminos de prosperidad en nombre de jesucristo todos los obstáculos serán disueltos y destruidos gracias mi señor por ser mi sabiduría mi justicia mi satisfacción y mi redención que me dé la sabiduría para lograr mis éxitos mi dios lleno de poder que llenas mi vida y nos de abundancia y prosperidad divina vengo ante tu presencia sagrada a hacer esta petición sincera relacionada con todos los obstáculos que afectan mis caminos y me tienen estancado y trancado hacer petición en este momento con mucha fe y seguir la oración yo extiendo mis brazos hacia ti para recibir tus bendiciones y recibir la realización de mi súplica mi dios amado mi dios te ofrezco mis súplicas para que sean saciadas con tu divina voluntad con tu milagre y tu divina y extraordinaria misericordia mi señor sumérgeme en el mar sagrado de tu bendecida prosperidad y bañame con tu luz de abundancia lléname de sabiduría para recibir de la mejor manera las bendiciones que me darás que vendrán de tus poderosas manos mi dios poderoso dame llaves divinas para abrir todas las puertas que se me cierran desbloquea destranca todos mis caminos y senderos de prosperidad abundancia dinero y éxito infinito mi dudo a ti en este momento primeramente para agradecerte por todas las bendiciones y favores que me has concedido de manera física y espiritual es te doy gracias mi dios por mi vida por todo lo que me has dado aún sin yo darme cuenta pero que hacen que yo despierte cada día con más tranquilidad y paz mi dios amado también te agradezco por cada dinero que me he ganado de forma limpia y digna con trabajo honesto gracias a eso puedo recibir tu provisión o puedo recibir tu provisión subsistir y ayudar a mi familia y a mi prójimo que es mi deber te entrego hoy las llaves de mis caminos para que los abras y nunca se vuelvan a cerrar te entrego las llaves de mi suerte de mis finanzas de mis ventas y de mis negocios para que tú con gran poder sabiduría y conocimiento infinito me concedas y ayudes en lo que más me urge y es necesario para mí mi dios tú que conoces mi alma mejor que nadie dame tu luz y tu sopo nunca sea parte de tu gran amor mi dios amado permite que las bondades que tú has de enviar puedan llegar a mí que lleguen sin obstáculos ni contratiempos y que puedan disfrutar de todas las bendiciones de salud de prosperidad y amor que tú me envías mi dios amado como un hijo que soy tuyo que sabe que tiene un padre que lo cuida así me entrego y encomiendo a ti mi salvador y creador con toda humildad y reverencia te alabo y me consagro ante ti mi padre tú que eres perfecto mi dios todopoderoso tú siempre has estado conmigo jamás has abandonado mis senderos y mis caminos ni tampoco el de los míos mi dios tú dijiste toca la puerta y se os abrirá por eso en este momento lo estoy haciendo con entera disposición y fe con toda mi perseverancia sé que destrancarás mis caminos quitarás con tus manos todos los obstáculos gracias por escucharme gracias por entenderme y perdonarme cada vez que te he faltado creo en ti y en tu humanidad te amo por siempre amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ahora haremos un credo tres padres nuestros tres ave maría y tres glorias creo que y la y y derecha de dios padre todo poderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros bien nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora hay